muy buenas colegas siéntate acóplate y ponte cómodo que ya sabes que esta es tu casa hoy tenemos un vídeo hablando sobre el texas pro y la victoria de andrew jacket que se ha presentado en la mejor forma de su carrera este andrew da miedo a ver qué ha pasado con el top 3 si los demás estaban a la altura quiénes son veremos también la evolución que ha tenido andrew jacket ya que he hecho algunas comparativas y también algunos puntos que me han sorprendido tanto para bien y otros no tan para bien pero bueno recordar lo más importante suscribiros porque el canal del nota mola y no lo digo yo lo dice no está hola comenzamos por ver lo que se ha presentado aquí en el top 3 a la izquierda tenemos a jordan hutchinson en el centro andrew jacket y a la derecha a nathan epler y bueno está clarísimo que andrew saca una diferencia bastante grande a los otros dos pero ojo ojo porque los otros dos pintan maneras y nathan epler a mí me resulta un físico muy estético que si sigue esa línea ascendente puede ser bastante interesante verlo luego tenemos aquí a jordan a la izquierda que trae más masa muscular más lleno más grande el posting es un poquito peor y aquí este de andrew también lo podría mejorar un poquito pero bueno ya sabéis el top que tengo yo con el tema del posting glúteos rajados los dos con una condición muy buenas tanto jordan como nathan jordan le falta un poquito más de profundidad en la espalda pero en las piernas en la parte posterior es una locura ambos incluso mejor separación que andrew jacket lo que pasa que la estética de andrew jacket ahí manda y aquí ha mejorado mucho andrew en esta pose esta pose le faltaba mejorar y aquí le veo impresionante lo que ha mejorado ha sido brutal y os digo quedaros al final del vídeo porque tengo los cambios que ha habido en el físico de andrew jacket en la de tríceps que posee más buena la de nathan epler la mejor aunque no tenga el mejor tríceps y luego aquí también ha mejorado un poco la pose andrew jacket ya no aprieta tanto el pectoral veamos abdominales y piernas es una de las mejores poses de abdominales que hay hoy por hoy con esa simetría me parece brutal aunque veo quizás un pelín de agrandamiento en los oblicuos ya sabemos que cuando metes carne metes carne en todos lados aquí por ejemplo jordan se le ve más grande que nathan pero oye que están ahí cerca sobre todo yo creo que le ha ganado por el tema de las piernas porque las piernas si se le ve bastante más lleno más grande luego la envergadura la anchura clavicular que tiene jordan respecto a nathan es superior pero el posting y aparte la separación en la parte anterior tampoco es mucho mejor que la de nathan aquí está poste también la de andrew parece ser que tiene problemas con el dorsal derecho que no lo saca bien y bueno esto es lo que se ha presentado en el top 3 yo aquí es que no tengo duda de quién gana no podría tener alguna ligera duda respecto a nathan y jordan sí pero lo que pasa que la parte posterior aquí de jordan sobre todo en las piernas impresiona mucho y eso que la de nathan el player está muy muy bien podría haber tenido dudas y si veo un segundo puesto más igualado que si hubiese ganado nathan os digo algo no hubiera pasado nada lo que pasa que aquí en expansión dorsal si vemos esa falta de tamaño y esa falta de relieve en la espalda entonces pose a pose yo creo que le ha ido ganando justamente jordan hutchinson y bueno como estáis viendo un top 3 indiscutible un campeonato en el que es que no podemos decir mucho porque lo que se ha presentado es esto el resto no está al nivel un texas pro pues bastante saborío como como dirían en el sur y que da un poquito mal de sabor de boca porque hostia no vemos tanta emoción no digo joder macho en los campeonatos de culturismo más pelea pero es que andrew ya que también ha venido intratable y los otros dos despuntan respecto al resto pero el resto es que tampoco tenía mucho nivel y ya os digo estos dos tanto jordan como nathan en una carrera ascendente los vamos a ver con unos físicos bastante buenos ya lo veréis ahora vamos a ver la progresión que ha tenido andrew jacket desde el año pasado en el texas pro también en el arnold classic y ahora en este texas pro del 2024 porque es interesante analizar algunas cosillas lo primero una característica primordial es que le vemos con muchísimo más tamaño y el posin ha cambiado ha cambiado para verlo un poquito más masivo lo único que os digo si se le ve con más equis más envergadura yo quizás hubiera mantenido la pose o le hubiera dado una vuelta a esta de aquí a la de la derecha porque se le ve muy bien en los brazos ha aumentado muchísimo de tamaño se le nota mucho y en el dorsal también pero vemos que de esta manera el tema de los oblicuos se le ve un poquito más prominente luego en las otras tiene una ligera ventaja y es que puede sacar mejor el sartorio aquí y aquí lo que pasa que nunca se ha caracterizado por sacarlo bien y eso que lo tiene luego otra cosa y os voy a pedir que os fijéis también muy bien ya que esto me parece muy extraño lo estaba hablando también con varias personas con sergio dufort también que lo hemos visto y a mí esto me resulta súper raro la verdad no lo veo del todo natural y con formas diferentes en los diferentes campeonatos por eso bueno no podemos asegurar nada pero yo tampoco voy a callar de las cosas que vea vale otra cosa importantísima en la expansión dorsal que bestia tío que bestia porque si se le ve un tamaño muy grande en la pierna también se le ve un tamaño considerable puede ser aquí una cosa que han dicho el tema de una rotura en el recto femoral que es un hueco que está aquí que puede ser una rotura o una micro rotura sí pero también ahí se produce un hueco que si nos fijamos bien también lo tenemos aquí en la otra pierna entonces puede ser una micro rotura una rotura del femoral anterior si de hecho bueno no es del todo tan común rompérselo pero y menos por ahí pero ya os digo también puede ser anatómicamente posible sin ningún tipo de problema luego os comento a mí una cosa que me gusta de andrew aquí es que ha mejorado un poquito el posting porque si nos fijamos en el arnold classic aquí este dorsal no lo sacaba del todo bien y si también nos fijamos en el tamaño de los brazos lo mismo es que aquí tiene muchísimo más brazo y también un hombro mucho más pronunciado y eso que bueno en el año pasado en el texas pro ya tenía muy buen hombro pero yo lo veo con un tamaño brutal una cosa que si se le ve peor y es normal también cuando se aumenta de tamaño es la profundidad abdominal la profundidad abdominal es algo que vemos y decimos bueno está muy bien o sea que hoy por hoy también esa profundidad está muy bien pero ya no es tan simétrico ya no es tan profundo hay en algunas poses que tal el pecho se lo ve muy bien pero bueno son diferencias que de momento no marcan lo que es la diferencia vale pasando aquí a la de caja torácica os tengo que comentar algo porque yo creo que no no la posa bien no termina de posarla bien a mí no me gusta como como la hace aquí como más me gusta es aquí desde luego a mí es un detalle que él para el pectoral que tiene si la hace como el medio le come mucho el hombro el pectoral porque tiene bombeo pero no tiene como decirte una un volumen homogéneo en todo el pectoral si no tiene zonas donde están muy abultadas y hacer una pose así es bastante arriesgada luego en esta pues a mí no me no me termina de convencer y la pierna tampoco me termina de convencer aquí de perfil porque no vemos ese isquio tan bombeado ni tampoco esa separación con el glúteo de hecho el glúteo lo vemos yo aquí lo veo súper feo les digo porque es un glúteo aquí súper bajo por eso también os digo tendría que darle una vueltecita y otro detalle a tener en cuenta es que ya hay pancita por ahí cuando en las otras dos competiciones lo tenía muchísimo más controlado y fijaos cómo se ve el brazo aquí mucho mejor vamos desde luego a mí esta pose es como le queda y en esta bueno pues lo ha hecho también demasiado rápido y no estoy yo tampoco para juzgarle simplemente por un poquito de tiempo si nos fijamos en la de tríceps si otra otra ligera evolución que en la posición me gusta mucho está si ha mejorado algo la posición el triste es igual pero lo mismo que podemos sacar a quien claro fijaos en el abdomen aquí en el abdomen aquí y en el abdomen aquí y veréis diferencias personalmente todavía no termina de cuadrarla pero le queda bien porque ese tríceps tan bombeado tan redondo es muy bonito el gran problema mucho mucho trapecio y que todavía no logra controlar esa posición del tronco para hacer una pose de tríceps buena yo aquí le aconsejaría un lila brada un poquito más elaborado pero no obstante como os digo posee también bastante interesante esta de andrew jacket de hecho ya llevamos unas modificaciones que ha tenido considerables y aquí en la espalda si me flipa está esta pose de espaldas es brutal brutal y aquí puede hacer mucho daño a los de arriba porque le veo muchísimo potencial le vemos con más tamaño aquí con un poquito más de profundidad con un posin algo diferente aquí está abriendo un poquito más las piernas y como os digo yo el lúteo de andrew es para mí un pelín feo porque baja muchísimo y no se le estrella tampoco el isquio eligió es otro de sus puntos débiles es un músculo muy estirado pero no tiene esa profundidad no y aún así no digo ha mejorado bastante si nos fijamos en los gemelitos de por aquí pues decimos tuyo yo 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 no termino de verlo natural incluso con bultos y con cosas diferentes raro que no termina de de partirse bien ni separarse bien por lo tanto os digo no me convence y creo que alguna gente inflamatorio o alguna cosilla tiene que estar utilizando ahí sí o sí porque no lo veo yo del todo como digo limpio y el más es que se ve que es una movilidad diferente no termina de rajarse bien y las formas también son diferentes en esta pose me ha gustado muchísimo lo que ha cambiado y aquí tenemos un nivel brutal de lo que ha conseguido andrew jacket en un año la diferencia respecto al año pasado es bueno notoria no lo siguiente comparad estas dos espaldas lo que pasa que en la pose de la izquierda se chepa excesivamente y tapa muchísimo el corte pero a pesar de eso porque también en la derecha lo hace el relieve que ha metido ha sido asombroso y eso que ya andrew es avanzado en edad pero ha sorprendido una barbaridad la mejora que ha tenido este hombre en esa pose de espaldas en abdominales y piernas aquí cuando la posa si le vemos esa profundidad pero no tanta como las otras o sea aquí ya notamos como el abdomen no es tan limpio como el de antes o sea pero por poco son os digo el texas del año pasado estaba muchísimo mejor aquí vamos a poner un punto intermedio y aquí ya se le nula un poquillo pero sigue teniendo un abdomen de la leche son detalles mínimos os aviso y lo vuelvo a decir fijaos en esto del gemelo que estas formas son diferentes no me convence yo lo digo no me no me convence pero bueno no no puedo asegurar nada simplemente como os digo comento las cosas que veo nada más bueno señores esto ha sido la evolución de andrew jacket esperamos verlo en el misterio limpia os comento si queréis ver la comparación de andrew jacket y samson dauda esperad a mañana porque mañana lo voy a publicar esas diferencias ese pedazo análisis con flechitas y todo a ver si puede quedar por delante de samson dauda en el misterio limpia venga nos vemos mañana vaya pedazo de físico ha traído andrew jacket tiene un físico que azuz azuz a azuzta comenzando las comparativas del top 3 tenemos a la derecha nathan y player en el medio andrew jacket y luego a la izquierda jordan mRNA en la pose de espaldas abdominales y piernas no en ninguna или De espaldas, tío De espaldas, abdominales y piernas Sí, estoy yo, bueno Madre, madre, madre Y si necesitas algo de suplementación deportiva Vete a másmusculo.com Pon mi código ELNOTA Que te hará un descuento A mí me darán una comisión Y me ayudarás, tío, a ganarme la vida No tengo tropecientos mil seguidores No tengo un físico de escándalo No soy un tipo adinerado No vivo en Estados Unidos Tampoco soy un Adonis Solo soy ELNOTA Y sé muy bien de lo que hablo No vivo en Estados Unidos